Siren Siren Sueño de noche, sueño de día, siempre soñando en ti Sueño en tus brazos, que me acaricias, vivo soñando en ti Como quisiera, que fueras mía, y no puede ser así Si en realidad no puedo amarte, mucho menos olvidarte, seguiré soñando en ti Soñando en ti, sueño en ti, cada momento Soñando en ti, yo te sueño para mí Soñando en ti, sueño en ti, y estoy contento Soñando en ti, soy feliz Soñando en ti, soy feliz Cuando despierto, todo termina, y en mis sueños fui de ti Siempre quiero estar contigo, cuando quiero tu cariño, me pongo a soñar en ti Soñando en ti, sueño en ti Soñando en ti, soy feliz Soñando en ti, sueño en ti, y estoy contento Soñando en ti, soy feliz Soñando en ti, si te sueño, soy feliz Soñando en ti, sueño en ti, sueño en ti, sueño en ti No, no.